Y lo veíamos en nuestros titulares, salimos a la calle para ver qué le preguntaría el público a Luis Eduardo Aute. Ahora llegó el momento de que conozcamos las respuestas. ¿Conocen a Luis Eduardo Aute? No. ¿Quién? No. Sí. Sí, un poco. Es de mi edad, de mi quinta más o menos. ¿Qué le preguntarían? A Eduardo Aute. No le preguntaría nada porque yo creo que ya está en stand-by, ¿no? Sigo trabajando. Está prácticamente terminado un nuevo libro de poemigas. Hoy termino una película de dibujos animados. Y desaparición es porque cuando me cierro a trabajar, pues me cierro. ¿Cómo le viene la inspiración? ¿De dónde saca la inspiración si la cosa está tan chunga? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Me la hago muchas veces después de escribir una canción. No hay mayor fuente de inspiración que la propia vida. La curiosidad es lo que nos mantiene vivos, ¿no? El deseo de conocimiento. Si pierdes ese deseo, eres un zombie. Le preguntaría por la transición. ¿Cómo lo hizo para emocionarnos? Yo intento emocionarme yo mismo. Y si no encuentro esa emoción, yo me imagino que será difícil lograr emocionar a los demás. ¿Que si se sigue despertando al alba? Pues sí, despertándome y acostándome. Más bien acostarme que despertarme. ¿Sabes que es director de cine, pintor, escultor? Sí, pero no le conozco por esas facetas. Me identifico con todas las actividades que hago. Si no, no las haría. Por tiempo me siento más pintor que otra cosa. Tengo estudio de pintura, no tengo estudio de grabación. La música es la distancia más corta entre dos puntos, los raperos. Los raperos son los nuevos cantautores. Le dijo el rey, midas a Cristo. Tócate mejor los huevos, so gallina. Me parece un tifano. Pero me pasó en un concierto hace muchos años también que canté esa canción. Y había una serie de monjas en el público y salieron todas despavoridas. Si piensas bien en el texto, verás que al contrario, no tiene nada de blasfemo. Le recité otra vez el texto despacito y empezaron a seguir el texto y dices, ah, pues es verdad.